Ahora estamos en Concepción, partido jugado esta tarde y Fernández Vial le gana por 2 a 0 a Unión Española. Ricardo Ormeño, 20 minutos del segundo tiempo, el 1 a 0. No estuvo bien el portero Quiroz en esa jugada. Público interesante en Concepción y estamos con el 2 a 0. De nuevo, Ricardo Ormeño a los 43 minutos del segundo tiempo. Se defendió la defensa de Unión Española como pudo, aguantó allí dos buenas intervenciones de Quiroz, pero liquida Ormeño. 2 a 0, celebración con el entrenador Acosta.